Vamos a prepararle el interview Siendo un poquito de frear Siempre con una sonrisa Espectacular Para Siempre para A nuestros clientes Medio jugo de limón Fresco Dos bolitas de Melón Maceramos El melón Con el jugo de limón Luego Cogemos El jalave de melocotón Para ustedes Un poco de Ron de Puerto Rico Importante Para un buen Bosteo Listo Sumo de naranjas De naranjas valencianas De aquí de España Medimos Otro poquito de Hielo Y Lo batimos Pinturos Este método Es el método Clásico Batido Sacamos El hielo Que utilizamos Para Atemperar La copa Para que Nuestros clientes Puedan Disfrutar Su costel Mucho más Ameno Decoramos Con una Cáscara De naranja Y Cuatro Bolitas De melón Y aquí Les presentamos El intervío Que lo disfruten Muchas gracias